Pero también te quedaba en último momento la esperanza de que tuviera un poco de dignidad y un poco de sentido de servicio a España, ¿no? Es decir, está ahí para servir a los españoles, ¿no? Porque en realidad no está reconociendo a Cataluña esto o lo otro, está reconociéndoselo a unos caciques delincuentes, condenados, y uno de ellos prófugos. Es decir, no es que no, ni siquiera me molesta mucho que se apropien estas personas de lo que es Cataluña, que Cataluña es una región muy grande, es decir, y con muchísimas personas, más de 7 millones de personas, de españoles, que lógicamente, pues oye, que no todos de allí están encantados, ni mucho menos con Puigdemont y compañía. Pero vamos a decir, yo creo que Sánchez, si por un lado a mí me decían en algunos lados, no será capaz por todo lo que esto significa, y en un último instante no va a tener el valor de dar este paso yo, desgraciadamente pensaba que sí era capaz y desgraciadamente sí ha sido capaz, pero todavía está por ver que esto que ha hecho vaya a acabar bien, es decir, que estos señores vayan a salir ganando y nos humillen a todos. Yo creo que no va a ser posible.